¡Hola mis amores! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Afrocolombiana Yoelis en mi sesión mi cocina afrocolombiana hoy vamos a preparar unos deliciosos camarones y unas patitas de cangrejo o también conocidas como muelitas o tenazas de cangrejo ustedes saben que hace unos días yo estuve en el estado de Louisiana en Estados Unidos en la ciudad de Nueva Orleans y allí estuvimos degustando unos deliciosos camarones de los cuales yo quedé súper enamorada por eso he hecho esta receta inspirada en la cocina cajón vamos a ver los ingredientes camarones muelitas de cangrejo condimento cajón pimienta negra tomillo seco pimienta cayena 10 dientes de ajo sal al gusto paprika y ajo molido además vamos a usar cerveza miel y salsa picante de la casa la miel y la cerveza son opcionales limones mazorcas papas baby 4 barras de mantequilla debe ser mantequilla y no margarina iniciamos derritiendo la mantequilla posteriormente agregamos los 10 dientes de ajo bien picados mezclamos mezclamos y seguimos agregando todas las especias dos cucharadas de condimento cajón dos cucharadas de paprika una cucharada de pimienta negra dos cucharadas de ajo molido una cucharada o menos para los que no les gusta el picante de pimienta cayena el jugo de dos limones cuatro cucharadas de miel esto es opcional como lo mencioné anteriormente pero a mí me gusta así para no sentir el picor de los ingredientes mencionados anteriormente y por último ponemos una cucharadita de salsa picante de la casa pasados 10 minutos de cocción así es como luce la mezcla seguidamente el agua donde vamos a cocinar al vapor los camarones y las muelas de cangrejo le vamos a adicionar la cerveza y el jugo de dos limones ponemos la parrilla agregamos los camarones después que esté caliente el agua y dejamos cocinar por 4 minutos así es como luce posteriormente agregamos las muelas de cangrejo que pueden cocinarlas de 7 a 10 minutos después de cocido mezclamos todos los ingredientes en una olla y la salsa mezclamos bien y podemos servir y 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 Me encanta Mis amores, esto ha sido todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado Ataduto vegan